Desfile de Bananamon en la semana de la moda baño de Gran Canaria 2019. Colección Primavera-Verano 2020, Bananamon Kids. Este verano Bananamon se sumerge en sus raíces californianas con líneas de trajes de baño coloridos e informales. Para adoptar un look madre e hija y estar en perfecta armonía, las formas y estampados de la colección Kids se impiran en las colecciones para adultos. Los bañadores y bikinis se visten de detalles divertidos y femeninos para una prenda única, efectos pulseras, volantes, puntadas de contraste, etc. Para el verano adoptamos estampados gráficos y coloridos. La línea baiana que retoma los looks surferos, flores o uversize, minisorts y camisetas de Lipra. La línea náutica juega con los intemporales de Bananamon, rayas bicolores, lisos, con mezcla de colores azul y burdeos. La línea Couture aporta este elegante toque al colección Kids 2020, materiales texturizados y detalles trabajados son el centro de atención para un estilo refinado y delicado, un precioso olivar tiprint y colores suavizados. La línea Couture aporta este elegante de coloración, etc. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.